¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o muy buenas mañanas según el horario que estés mirando el vídeo. Espero que lo estés pasando tan pero tan bien como lo paso yo con ustedes, que como en cada vídeo agradezco muchísimo que están suscriptos a este canal, que de a poco, impensadamente va creciendo, pum, para arriba y eso me alegra muchísimo. Les comento que por estos dos o tres días no voy a poder ir a pescar, no voy a poder ir a pescar, así que lamentablemente no me van a ver en el agua. ¿Qué va a hacer? Pero vamos a sacarle todo el jugo posible a Mateo, ¿para qué? Para que explique algo, para que nos diga algo, así que acá en los comentarios me tienen que poner a ver qué les gustaría que explique, si es que lo sé, lo sé, si no lo chamuyamos, preguntamos a otro, ¿sabes? Dale, te lo digo yo como que yo lo sé, mentira. Bueno, hoy les quiero presentar un vídeo que a mí en lo particular me encantó, me encantó, es un vídeo de pesca de pejarreyes, sí, pero no cualquier pejarrey, es un pejarrey muy, 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 muy lindo por el entorno. Bueno, pejarreyes de montaña se llama el vídeo y verdaderamente a mí me encantó. Yo ese vídeo que les voy a poner que es un vídeo de recuerdo y que pocos lo vieron y ya quedó hace muchísimo tiempo atrás, sinceramente lo disfruté de una forma increíble porque fue primero la incursión en ese lugar que fue Capilla del Monte, en la localidad de Córdoba, en el dique El Cajón, fui con mi cañerista de Fly, no sabe lo que tuve que hacer, dejar a mi señora, pobre, que ese día estaba cansado, yo aproveché que salimos toda la semana, hicimos de todo, estaba de vacaciones, hicimos un montón de cosas, todo, cuando mi señora estaba de... Hoy me quiero quedar acá en el hotel, que estaba hermoso, que tenía jacuzzi, que tenía esto, tenía el otro, hoy me quiero quedar a disfrutar acá. Ahora, saqué la caña, saqué todo, sí, dale, 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 me tomé un remí, un remí para hacer no sé cuántos kilómetros, una locura, como decirte 70 kilómetros, una cosa así, llévame al dique El Cajón, llévame, ahí en Capilla del Monte. El remí 088, qué lindo la pesca, decía, qué linda la pesca, claro, sí, que va a ser linda, me salió un ojo de la cara, bueno, y realicé este hermosísimo video, hermosísimo, que me gustaría, le pongan muchos me gusta, porque la verdad me encantó, y creo que te va a encantar a vos también, y he hecho algo más, ¿qué has hecho, Mateos? Yo esto normalmente lo fraccioné, ¿por qué? Porque era un video que si no iba a ser largo. Ahora no vas a tener ningún fraccionado, lo vas a ver todo, toda la pesca completa que hice ese día, que fue maravilloso, y que me encantó, y que me encantaría volver a ir, qué lindo que la pasé, me encantaría volver a ir, así que, sin más pelarata, vamos al video. ¿Qué tal furiosos y furiosas del kayak fishing de Argentina y el mundo? Mi nombre es Fabián Mateos, y estamos en este querido canal titulado kayak fishing con Fabián Mateos, hoy en la localidad de Capilla del Monte, precisamente en un lago muy lindo, o dique también lo llaman, cuadrado, que está acá a escasos 20 y pico kilómetros de donde me estoy alojando, sí, que me estoy alojando en Los Cocos. No me traje el kayak esta vez porque venía en una modalidad de descanso de todas las actividades que hago normalmente en mi ciudad natal, que es Mar del Plata, así que vine nada más que con mi cañita de fly, un micro wheel y algunas líneas para lo que sé que se pesca acá, que generalmente es pesquerroy, sí. Me he venido al club de pesca, aquí club de pescadores, en Capilla del Monte. Tuve la mala suerte que aparentemente hoy a la tarde se va a levantar un viento de importancia, viento sur, y por lo que me dicen acá los lugareños, es muy probable que con ese tipo de viento en un bote a remo, que es lo que te alquilan acá, te lleva contra un paredón, que estaría al norte, por supuesto, de este dique, y te golpeás ahí y obviamente no volvés o podés romper el bote y todo lo que eso conlleva. Entonces, en base a este pronóstico, que bueno, dicho sea de paso, por ahí mejoró un poco la salida de pesca, me dijeron de un lugarcito ahí medio recóndito que ellos conocen, que vaya y tire ahí para el pejerrey. Bueno, hoy voy a utilizar tres bollitas y por ahí hay algún paternoster o algo que pueda armar, pero lo importante es que es con anzuelo número 8, sí, boca chica, evidentemente tienen los pejerreyes acá. La carnada ahora te la estoy mostrando, para mí o al menos para nosotros los que estamos a llamar de plata es bastante llamativo, pero bueno, aparentemente los animalitos acá se alimentan de este tipo de animalitos más pequeños, como quien dice. Bueno, gente, voy caminando despacito hasta donde me dijeron, seguime y vamos a ver qué nos pasa en este video. Música 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 Bueno, por lo pronto veo que la gente acá tira con cañas un poco más gruesas, más potentosas que la que traigo yo, que es una caña de Fly, pero bueno, con un plomo pequeño y por ahí probando alguna modalidad, ahora voy a ver qué linea armo, por ahí tenemos alguna suerte, algún borbollón por ahí chiquito se ve en el agua, no sé, vamos a probar suerte, no soy de acá, así que de última veremos a ver qué sale. Música 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 Bueno, ahí ya, ya estoy terminando de armar, vamos a ver, che, mucha fe no tengo, pero, eh, los manzolitos que estoy usando son un poco más grandes también, acá me dijeron número 8, yo estoy acá, parece que con un 6 es esto, sí, pero bueno, vamos a probar, vamos a probar, eh, también me dijeron con Pater Noster, la gente de acá, yo voy a probar con esto, ¿qué es esto? Es tres bollitas a flote, ¿sí? con el puntero que también se ha enredado acá, que también este, también va a tener su anzuelito que lo tengo metido por acá, este sí, este sí le tengo fe, pero bueno, vamos a probarlo, este camaroncito blanco es el que supuestamente funciona acá, ¿sí? vamos a intentar de última, veo si le pongo dos que va a ser lo más indicado, me parece, me dieron, le digo, más o menos una porción de 40 pesos como para, eh, no sé, para estar pescando seis meses, más o menos, un montón de estos, así que, bueno, espero que se, espero que se esté viendo, ¿no? bueno, bueno, ahí pueden ver las bollitas, un tiro cortito, acá no hace falta, muy, muy lejos, como lo viste, ahí tuve pique, eh, tuve pique, pero, me parece que tienen toda la población de lugareños que dicen que los anzuelos deben ser número ocho, así que voy a esperar un cachito, ven, fíjense, la bollita como está picando, si veo que no, que no tengo suerte, cambiaré de, de número de anzuelos a poner algunos más chicos, voy a volver a tirar, hice un par de, de tiritos, y no sé si son, bien tudos, porque todavía no pude ver nada, eh, pero lo cierto es que pique hubo, y que no lo pude clavar, entonces, bueno, ahí cambié de anzuelo, puse un anzuelo, un poco más chico, no es un número ocho, pero bueno, es, va, lo más chico que tengo yo acá a mano, es de marca Sasame, clava, que es una cosa de loco, pero bueno, vamos a probar, vamos a probar a ver qué sucede, mirá, divertido está, pero no, miren, ajá, ahí lo tenemos, miren, y lo pueden ver ustedes en vivo, si no me equivoco, viene, ahí está, sí, muy bien, ahí lo, miren qué suerte, primer tirito, ah, sí, son pejabolles chiquititos, bueno, está minado de esto, bueno, aunque no lo crean, entre las fotos de la vacación, de las vacaciones, perdón, y todo lo demás, justo en el pique, no sé hasta dónde debe haber filmado, clavamos, son pejabolles de aproximadamente 12 centímetros, por lo que he visto, por lo que estaba calculando, el anzuelo iba a andar bien, bueno, ahí tenemos uno, que obviamente, voy a tomar con esta mano el celular, discúlpenme, pero bueno, el Agopro se quedó sin batería, y vamos a hacer la correspondiente de evolución, porque no tiene sentido matar por matar, bueno, a ver si se va, vamos, 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 quedó ahí medio atontado, ahí lo vamos a esperar que se vaya, no, no, para el otro lado, para allá, ahí está, bueno, estimo que en un ratito más, se irá para su, ahí está, bueno, ahí lo ven, liberado, bueno, gente, como habrán podido ver, el pique, evidentemente están acá, pero son chiquitos, me voy a divertir un ratito, sepan disculpar, que por ahí las imágenes no van a ser de las mejores, porque la GoPro se llenó la memoria, y bueno, vamos a tener que, que filmar con el celular hasta donde dé, vamos a seguir pescando, bueno, al momento, el espejo de agua, una belleza, hay muchos borbollones chiquititos, lo cual, no deja más que, que entrever, que está lleno, pero de espejas, paisitos se ve, o no sé si acá habrá también dentudo, o dientudo, seguramente que hay, yo estoy utilizando un anzuelo número 5 o 6, los más chiquitos que tengo, como te había dicho antes, que es un sasame, como es un anzuelo japonés, tiene otra medida, que ahora lo voy a sacar de acá, si te digo la medida exactamente, porque si no estoy hablando, al divino botón, bueno, ves, acá los tenés, yo estoy utilizando estos, que son número 11, pero son anzuelos japoneses, que tienen otra medida, me está costando mucho clavarlo, clave uno, yo pensé que me hacía el festival, porque digo, bueno, con ese anzuelo que puse, clave el primero, listo, ya está, solucionado, pero evidentemente no es así, porque me están descarnando, de lo lindo, y no los puedo clavar, lo triste, que no tengo anzuelo más chico que eso, así que, me voy a tratar de limitar, a tratar de, de tener suerte de clavar alguno más, y ustedes lo seguirán viendo, en el transcurso de este video, el lugar paradisíaco, hermoso, mucho calor está haciendo, yo estoy acá, sobre un costado de este dique, y debe estar haciendo tranquilamente, 26 grados, 25, pero, así no más, se siente, se siente mucho el calor, ahora, un par de tiros más, que lo van a ver, porque cambié la memoria del agopero, que había llenado la anterior, y bueno, por ahí, tenemos un pique en vivo, y bueno, eso es muy importante, y bueno, bueno, fíjense, ahí pique pero, ven miren miren como salta bueno, ese lo tengo y ustedes tienen la suerte de verlo en vivo miren, espero que la cámara lo esté apuntando bien pero ya les digo no estoy con el anzuelo ideal y tampoco me da para ir a comprarlo ahora porque es un ratito de pesca nomás evidentemente son muy chiquitos miren malo, malo son chiquitos por eso está bien lo que me decía el señor de la casa de pesca que que un anzuelo número 8 era el ideal bueno, espero que lo estén disfrutando yo obviamente voy a hacer la liberación no vamos a matar al divino lo que no se come se devuelve vamos a intentar sacárselo pobre animal a ver de dónde lo tenés enganchado todo bien de ahí ahí está listo miren se va al agua listo bueno, seguimos disfrutando de la pesca bueno, espero que estén disfrutando ahí lo puse con lo más que puedo de zoom y teniendo la caña en mano está complicado pero bueno, para que ustedes puedan ver las bollitas dónde están las debo tener a unos 30 metros más o menos o menos menos todavía pero bueno para que ustedes puedan disfrutar por ahí el pique en vivo mientras el nene grita y nos espanta todo pero bueno son los gajes del oficio de venir a pescar el domingo bueno, pero era el día que tenía yo para venir a este lugar así que de a poquito yo le voy filmando acá espero que puedan ver otro pique en vivo bueno, el bollito ya saben cuál es ustedes lo conocen porque en el mar lo han visto con las corvinas pero igual para el que se engancha el canal nuevamente es un TIGA es un Marine Sport perdónenme Marine Sport modelo TIGA 400 la caña una caña de fly que uso hace muchos años y muchos la conocen la Surfish modelo Cherokee 9067 de 9 pies y 6-7 de acción el nylon que está cargado es un nylon marca Flunder que es un nylon soft lo particular de este nylon es que no tiene mucha memoria está muy bueno y bueno aunque estoy foráneo en estas aguas ya vieron que bueno y con anzuelos que no van y con la línea contradiciendo lo que me dijeron acá yo miré el agua y digo no están abajo están a flor de agua contradiciendo lo que me había dicho el señor de la casa de pesca y bueno al menos éxito ya está yo para mí pesqué esos dos y ya estoy contento y ya listo ahora solo cuesta que haya un poquito más si es que se da para que ustedes disfruten por ahí de otras imágenes y luego volverme al hotel para mañana hacer otros paseos distintos y bueno después compilar todo este material para que ustedes lo estén disfrutando como lo están haciendo ahora desde sus casas vamos a hacer un tirito más mirá prestarle atención vas a ver que prácticamente al instante que cae tiene pique o por lo menos era así hace instantes yo voy a tratar de hacerte un zoom desde la computadora porque desde acá no puedo a ver si puedo miren ya ven el borbollón en la número uno si la número uno para el que está diciendo cuál es es la más cercana a la caña hay algunos que dicen al revés que la número uno es la última bueno yo para mí no la número uno es la más cercana a la caña ahí vamos a traerlo suavemente suavemente como haciendo un spinning pero a ver a velocidad nada porque porque yo tengo un plomito de 0,5 gramos en la brazolada y si le doy más ligero eso va a levantar y no va a llegar hasta donde yo quiero que llegue que es un poquito más abajo unos 20 centímetros 25 más o menos entonces voy trayendo despacito ven la número uno ahí tiene pique pero lo probaron no más espero que lo estén viendo ahí está ahí está en la número 3 miren 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 la número 3 es muy probable que ay no bueno le di demasiado y se fue bueno ya de ahí para acá les diría que casi es nulo yo lo dejo ahora dos minutos pero no no tiene sentido están todos de ese punto que ven ustedes en este momento en pantalla para atrás o por lo menos se manifiestan con pique de ahí para atrás bueno corto y vuelvo a tirar bueno ahí acabo de hacer un nuevo lance miren les voy a mostrar acá a la derecha mientras esperamos el pique fíjense que hermoso panorama que tengo literalmente pescando en las montañas bueno voy a levantar y tirar más a la derecha porque el cardumen lo estoy viendo que se movió más a la derecha así que vamos a ponerles la comida donde están si no no vamos a tener éxito bueno acompáñame a ver si si tenemos éxito ahí en ese que voy a tirar ahora voy a intentar hacer un lance que llegue a donde están bueno como habrán visto llegué llegué a donde están bueno ahora de esperar se mueve se mueve el cardumen hace un segundo estaba allá miren 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 la boya 1 la 1 la 1 fíjense la número 1 la 2 miren la 1 y la 2 fíjense ya está está clavado está clavado lo alcanzan a ver miren ahí pegó el saltito ahí lo clavo ahí está bueno ahí viene ahí viene y ustedes y ustedes lo pudieron ver en vivo espero que no esté tragado porque por como se movió la boya hay muchas probabilidades de que esté tragado esperemos que no porque no quiero sacrificar un animalito al cohete espero que estén disfrutando de estas imágenes miren una pelea hermosa y como se siente con la caña de fly es algo bueno me está haciendo un lío bárbaro este pececito me enredo toda la me enredo toda la línea no importa valió valió la pelea igualmente se va bueno todos de medida ven estamos hablando de pescaditos de aproximadamente no no está tragado miren en la puntita pescaditos de aproximadamente 20 centímetros 20 y algo ya te vas y una locura la verdad muy lindo pero complicado bueno que pesca no es complicada no de tiburón para abajo todo es complicado voy a intentar de no dañarlo porque este animal tiene que seguir viviendo a ver señor pescador usted si no va a llevar para comer se trata de dañar lo menos posible el animal y se va al agua bueno gente corto y seguimos bueno al momento el espejo de agua una belleza hay muchos borbollones chiquititos lo cual no deja más que entrever que está lleno pero de peje a paisito se ve o no sé si acá habrá también dentudo o dentudo seguramente que hay yo estoy utilizando un anzuelo número 5 o 6 los más chiquitos que tengo como te había dicho antes que es un sasame como es un anzuelo japonés tiene otra medida que ahora lo voy a sacar de acá si te digo la medida exactamente porque si no estoy hablando al divino botón bueno ves acá los tenés estoy utilizando estos que son número 11 pero son anzuelos japoneses que tienen otra medida me está costando mucho clavarlo clavé uno yo pensé que me hacía el festival porque digo bueno con ese anzuelo que puse clavé el primero listo ya está solucionado pero evidentemente no es así porque me están descarnando de lo lindo y no los puedo clavar lo triste que no tengo anzuelo más chico que eso así que me voy a tratar de limitar a tratar de tener suerte de clavar alguno más y ustedes lo seguirán viendo en el transcurso de este vídeo el lugar paradisíaco hermoso mucho calor está haciendo yo estoy acá sobre un costado de este dique y debe estar haciendo tranquilamente 26 grados 25 pero así no más se siente se siente mucho el calor ahora un par de tiros más que lo van a ver porque cambié la memoria de la GoPro que había llenado la y bueno por ahí tenemos un pique en vivo bueno seguimos pescando como habrán visto tranquila la pesca no es furiosa pero más o menos tampoco se puede decir que es mala yo debe hacer una hora más o menos que estoy lo cual sería una pesca regular no excelente pero bueno nos está brindando este lugar paradisíaco muy lindas emociones ahora a ver yo estoy viendo que el cardumen ven donde está el dedo está acá a 20 metros entonces no voy a tirar lejos voy a tirar ahí ahí está y vamos a probar a ver si lo muerden o no se mueve mucho el cardumen eso es importante de recalcar por lo menos en este lugar de izquierda a derecha ahí obviamente al caer la línea se espantaron un poquito más para atrás pero alguno queda ahí así que voy a esperar un cachito y no la voy a mover de ese lugar domingo 15 de septiembre es hoy ¿sí? 6 menos cuarto de la tarde y está haciendo una temperatura de ya les digo 25 grados y me parece que algo más también bueno una lástima había un pique y se me fue no, no no se me fue está en la boya número 2 miren miren cómo salta miren miren qué lindo espectáculo miren hermoso espectáculo unos brindas y con esta cañita que se siente una barbaridad bueno vamos a traer hasta acá miren el saltarín viene vamos vamos a traerlo por acá por acá por acá por acá ahí está este es más chiquito todavía miren y si no me equivoco ah no más o menos son todos de la medida miren enganchado de la puntita miren casi que lo pierdo a ver si está filmando si está filmando perdónenme miren enganchado de la puntita no lo quiero ni tocar al animal pobre porque se tiene que ir sano al agua nuevamente no hay que estropearlo para nada a ver ahí está salió miren de medida y tiene huevas ven miren están largando acá las huevas es una picardía lo vamos a tirar para que se reproduzca vamos bueno gente hago un par de tiritos más y me voy porque ya está yo ya me saqué las ganas por hoy miramos un poquito más y ya cortamos el videíto bueno si no es un doblete se me escapó uno pero al menos era un doblete esto o parecía un doblete lo vendo trayendo tranquilo la boya número uno y la dos me parece que es un doblete me parece vamos vamos a verlo ya les digo en el uno viene si en el uno viene uno peleador miren que lindo y en el dos se fue bueno no importa los vi saltar a los dos ahí y dije bueno hermoso doblete bueno che este pesado un poquito más pesadito con gusto miren que linda que linda imagen con la con la montaña de fondo y este hermoso pejapá y son todos de medida no hay nada extraordinario por lo visto por lo visto al menos de orilla donde yo estoy bueno amigo gracias por la pelea se va de nuevo el agua ahí va bueno último tirito si sale alguno sale y si no me vuelvo para casa a bañarme y ya disfrutar de lo que resta de las vacaciones bueno bueno último tiro y en tiempo real para que ustedes lo disfruten me tengo fe por eso prendí la cámara esperemos que no me dejen pagando por lo menos cayó en medio de donde estoy viendo que están a ver si podemos tener un pique en vivo y luego de acá gente se acaba esta tercera entrega de videíto espero que les haya gustado y a suscribirse al canal bueno acaban de ver ahí a la derecha de la pantalla como saltó uno fuera del agua puede ser que haya poca oxigenación también acá en este lugar no porque o que estén cazando también mojarruitas o vaya a saber exactamente cuál es su comida acá bueno ahí tienen un pique en vivo fíjense miren miren cómo saltó ahí está no 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 bueno contra los que dicen que se clavan solos bueno miren yo dejé la caña quietita no se clavó solo ahí tengo otro pique más a ver y no 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 miren ahí estoy teniendo pique en la 1 y en la 3 la 3 me parece que está sí ahí está la 3 bueno gente el último pique que van a ver en vivo levanto esto desarmo y me vuelvo a casita miren qué linda pelea que está otorgando por favor me encanta me encanta está muy muy lindo miren qué linda pelea que da este y este se clavó en el anzuelo y es uno de los lindos miren miren cómo tira bueno no se quiso mostrar gente hasta acá el videito espero que lo hayan disfrutado con este entorno paradisíaco de montañas calor está ruido de fondo que ahora está las ranitas a suscribirse al canal che abrazo grande acá a la derecha te aparece para suscribirte al canal en la pantalla y del lado izquierdo mirate la entrega anterior una barbaridad este equipo che nos vemos chau